Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos iguales, los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió tu querer Música Y una palomita se encuentra muy lejos, cruzando los mares Música Y así como ella, los mares cruzarán Música Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió tu querer Música 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 Música